Tenía que haberme despertado a las 3 de la mañana para poder viajar, pero son las 5 y media, recién me acabo de levantar. Siempre en los viajes me gusta ir bañada, pero ayer no avancé. Miren, me pareció chévere ponerle el pañuelo aquí. Así está, esta es la chaqueta, este es el jean, los zapatos, y así nos vamos. Ya, yo creo que voy a salir bien temprano. Son las 6 de la mañana con 6 minutos de lo que quería salir a las 4 de la mañana. Miren, ya estamos rumbo hacia la mitad del camino de este viaje. Miren, esta de aquí es la Simón Bolívar, Antón Mejía. Hacia acá está Tambillo, Loa, Itosur, Iñab, Urubamba. Ustedes se preguntarán, o bueno, no les he dicho aún, cuál es el punto al que vamos a ir en este momento. Hacia Ambato. Aquí pueden comer sándwiches, papas, café, todo lo que ustedes quieran mientras viajen. Ya vamos a ir a bajar a Tambillo. Aquí está Machachi. Bien, quiero mostrarles esta vista que tengo acá atrás antes de llegar a Loa. Es una de las vistas que a mí me encanta, altísimo cada vez que bajo. Esta vista está un poco nublado, pero desde aquí se puede ver los volcanes del Cotopaxi, el Chimorazo y todos ellos. Miren, llegamos de aquí a Loa. Este punto es importante porque si ven que hay buses, muchos, hay muchos camiones, muchos autos. Es porque este punto, de aquí se sale a diferentes ciudades del país como Ambato, Riobamba. Para allá es Ambato. Este es el peaje para salir de Machachi y aquí nos van a cabrar un dólar. Bien, estamos en Puente Río Jambelí y para acá son las reservas ecológicas de los iglesias, miren. Qué bonito se ven los paisajes mientras vamos viajando aquí en Ecuador hacia la sierra, hacia Ambato. Llegamos a esta parte que se llama Paracá, El Boliche. Este es un lugar turístico famoso también que se puede visitar. Y hacia allá están los romerillos, miren. Ustedes tal vez pensaban que en Ecuador no había pinos, sí, miren. Miren que este sos, que está en las vías, es el que nosotros pagamos cuando pagamos el peaje para que si por si acaso un parro se queda aquí en la vía, pueda venir la grúa y pueda llevarlo. Bien, ahora sí que hemos llegado a la parte que les había mencionado del Cotopaxi. Y justo para acá nos desviamos en esta vía y nos vamos al Cotopaxi. La Laguna de Quilotoa es un lugar muy turístico y está hacia acá. Estos son sembríos de rosas que se exportan. Aquí salen los helados salcedos que se venden en todo el país en este momento, en todo el Ecuador. Miren, una cosa interesante de la tacunga es que está lleno de mucha ganadería. Estamos en el sector de Saquisilí. Miren, una cosa que a mí me encanta en la vía mientras viajamos es que hay este montón de banderitas que flamen con tanto viento que hace aquí en la carretera. Vamos a ir a comprar los helados salcedos. Hay diferentes sabores. Este es el tradicional de coco, de mora. ¿Cuál es este? El marmoleado. Marmoleado. Y maracuyá. Están riquísimos. Dentro, en medio, tienen como mermelada. Llegamos a Ambato. En esta vía, toda esta pared de aquí es de cemento. Es porque aquí había muchísimos derrumbes. Están es esta conexión que hay aquí en Ambato. Para acá es Río Bamba. Siguiendo recto, es a Pelileo. Miren, no sé un video de Pelileo, mi mamá. Bien, ya estamos en Tizaleo. Voy a mostrarles que estamos en el Páramo de Río Bamba. Y se supone que aquí, Río Bamba, tiene uno de los climas más fríos de todo el Ecuador. La cantidad de vaquitas que hay aquí. Están súper cerquitas, cerca de la vía. La vaquita. Mirense, aparte de que el clima es frío aquí en Río Bamba, en el Páramo, está lloviendo. Wow. Llegamos al peaje de San Andrés. Esta es la última parte de Río Bamba. Todo hacia el frente nos lleva a Guayaquil, a Cuenca y a Loja. Miramos hacia acá y nos vamos hacia el Chimborazo, que ya les había mostrado un video. Bueno, hay varias partes de este volcán, Chimborazo. Miren esta caminaria, esta parte de acá arriba. Esa sementa que se vende en todo el Ecuador, miren. Se secan de acá, aquí está la fábrica. Es el tremendo puente por el que cruzan cosas. Todo esto es para poder hacer el cemento Chimborazo. La Laguna del Colta, que es muy famosa y muy visitada. Es época de sembrar y fíjense, algunas cosas ya están para cosechar. Miren, esto es la col de arrepollo. Miren, allá tienen más sembríos. Tienen papa. Llegamos a Colta. Vamos a ver qué tal es el almuerzo. Bien, pedí una sopita de carne. A ver si está bien caliente, ¿eh? Está rica. Está tan seguro, está bueno. Es un seco de carne. Está rico. Hacia ese camino, nos vamos hacia Guayaquil. Y, si es que nos vamos para acá, nos vamos a Payetanga. Miren todo el páramo, cómo se ve de hermoso. Aquí solamente hay harta, hierba verde, campo verde, todo plano. Miren, miren, aquí en la carretera. Una cosa que quiero contarles sobre el páramo es que hay que protegerlo. Es una papa de mucho espacio verde plano, pero aquí no hay que botar basura, no hay que dejar plásticos. Miren cómo se ve otra parte del páramo aquí, bajando para Payetanga. Miren qué bonito. Estos son los espinos. Miren, tiempo de cosechas aquí en la papa chaucha. Miren, bendito la papa chaucha. Y se lava con otro, miren. Y se lava con otro, miren. 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 Estamos ya en la tronca. Miren. 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 ¡Gracias!